Saludando a los apreciados estudiantes, modelado de funciones exponenciales y logarítmicas. Los biólogos han determinado que cuando se dispone de suficiente espacio y nutrientes, el número de bacterias de un cultivo crece exponencialmente. Vamos a recordar el modelo del crecimiento exponencial. El crecimiento del modelo exponencial, el número de bacterias o de animalitos que vamos a tener después de un tiempo T, está dado por la población inicial multiplicado por el épsilon a la tasa de crecimiento poblacional por el tiempo. Eso viene a ser el modelo exponencial. Sigamos. Suponga que se tiene inicialmente 300 bacterias. Entonces, alguien contó al inicio, En un inicio, la población inicial es de 300 bacterias. Y que 10 minutos se tiene 500 bacterias. Entonces, el N de 10 es de 500 bacterias. No olvidarse que el tiempo está dado en minutos. A, determina el modelo de crecimiento. Alguien va a decirme. Pero si lo que está acá de rojo es el modelo, hay que reemplazar sus valores, muchachos. En vez de población inicial, vivir 300. Lo que no conocemos es la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la tasa de crecimiento poblacional en base a los 10 minutos. En vez de NT, vamos a poner qué población se tiene dentro de 10 minutos. 500. Es igual a la población inicial. La población inicial es de 300 bacterias. Por el épsilon. Elevado a la tasa de crecimiento por. ¿En cuánto tiempo se tiene 500 bacterias? En 10 minutos. Si fuera posible, se simplifica. Y si no, la calculadora se encarga de ello. Dos ceros, dos ceros. Acá tenemos 5 tercios. Es igual. Este 3 ha pasado a dividir al épsilon. Decir R por 10 es lo mismo que decir 10 por R. Como la variable está en el exponente, le aplicamos el logaritmo. Cualquier logaritmo, generalmente le aplico el logaritmo natural. De tal manera que el exponente va a bajar. Tengo logaritmo natural de 5 tercios es igual a el exponente de baja, 10R, por el logaritmo natural de E. El logaritmo natural de E es 1. Y vamos a encontrar entonces la tasa de crecimiento poblacional. Este 10 pasa a dividir. Entonces, R es igual a 0,0511. Vamos a determinar la respuesta del inciso A. Determine el modelo de crecimiento. La cantidad de bacterias que va a haber dentro de 10 minutos está dado por la población inicial, que en nuestro caso son 300, por el épsilon, a la tasa de crecimiento, que hemos calculado que es 0,0511 por el tiempo. Esta viene a ser el modelo de crecimiento exponencial. Inciso B. Determine la cantidad de bacterias que habrá después de una hora. Nos damos cuenta que el tiempo está dado en minutos. En una hora hay 60 minutos. Por lo tanto, mentalmente cambiamos de unidades. La cantidad de bacterias que va a haber dentro de 60 minutos, que es una hora, es 300 por el épsilon, 0,0511 por 60. Porque nos piden en una hora, pero tenemos que convertirlo a minutos. Y recuerden que no puede haber media bacteria. Por lo tanto, tomamos el número entero. La cantidad de bacterias que va a haber en una hora es, ojo, calculadora, 6,437 bacterias. Hay que contestar. La pregunta, nos inciso es, determine la cantidad de bacterias que habrá después de una hora. ¿Cómo contestaremos? Después de una hora, habrá 6,437 bacterias. Nos vamos al inciso C. El inciso C nos dice, dentro de cuánto tiempo la cantidad de bacterias llegará a ser 12,000. Por lo tanto, en nuestro modelo, en vez de NT le ponemos 12,000. es igual a las 300 bacterias iniciales por el épsilon. A la tasa de crecimiento que ha sido calculado en la primera parte, 0,0511 por el tiempo. Queremos saber en cuánto tiempo se va a tener 12,000 bacterias. Lógicamente, este 300 pasa a dividir dos ceros dos ceros, tenemos 40. 40 es igual al épsilon 0,0511 multiplicado por el tiempo. ¿Qué le aplicamos? A ambos miembros le aplicamos el logaritmo. Cualquier logaritmo, se me ocurre logaritmo natural, dentro de sus propiedades, va a bajar el exponente. Logaritmo natural de 40 es igual 0,0511 multiplicado por el tiempo. El exponente ha bajado y ha quedado el logaritmo natural de E, que es 1. Este 0,0511 va a pasar a dividir al logaritmo de 40. Con una calculadora nos sale 72,19 minutos. Hay que contestar. La pregunta es ¿Dentro de cuánto tiempo la cantidad de bacterias llegará a ser 12,000? Una manera sería habrá 12,000 bacterias en 72,19 minutos. Gracias, apreciados estudiantes.